Copa Fox Kids es patrocinada por Zucaritas de Kellogg's, sponsor de la Copa Fox Kids 2003 Ahora puedes armar tus propios Medabots Conecta cada una de las piezas y arma tu robot de combate Es tu fin, ¿estás seguro? También te puedes defender con el Superman Con control remoto Medabots Más Medabots, más poder Medabots de Hasbro El Padrino es el juego de la mafia Conviértete en el gángster más traicionero y Llévate todo el dinero de los negocios Y acá con tus enemigos sin que te ataquen Nadie está exento ¡Buenos cumpleaños, gente! Suspecho de todos, El Padrino es el juego sucio que debes jugar, de Hasbro Resistirse es inútil Invasión anime ya está aquí Este programa es presentado a ustedes por Hasbro Hacemos sonreír al mundo Copa Fox Kids presenta Estrella Nacional Los héroes de Holanda 2003 Nombre, Matías Díaz Valdés Edad, once años País, Chile Posición, delantero Habilidad, la definición Su sueño, ser futbolista Comida favorita, hamburguesas Fanático de Universidad Católica Ídolo, Pigo Edson Rivera Otra estrella revelante de la copa Fox Kids No hay nada que hacer aquí Qué aburrido Necesitamos algo especial ¿Qué tal el especial sabor de sucosos de Nestlé? El cereal super crujiente con azúcar ¡Queremos más! Ok, y un poco más Más sabor y más diversión Nestlé Sucosos es más que más Whiplash Dale cuerda Gíralo Voltealo Gira la muñeca y a la acción Dale vuelta Whiplash es alocado Taiko RC Radio Contrólate Son los vehículos Whiplash de Taiko Radio Control ¡Qué sandías tan increíbles! Deliciosa sabor fruta Solo espera que me pongas de disfraz ¡Prévalo, amigo! Rick tiene un nuevo sabor sandía La parte del desayuno más fruta y colorida Conejo travieso Rick y sus nuevas formas de sandía Siguen siendo solo para niños Sí, aunque se me hagan agua La boca ¿Quién tiene el control? Descubre qué películas podrás ver en la doble función de Cinescopio Dos espectaculares largometrajes elegidos entre ocho obras maestras gracias a tu gozo ¡Asómate al Cinescopio! Este sábado a partir de las once de la mañana en Argentina y al mediodía en México ¡Sólo en Fox Kids! ¿Qué harías si tu videojuego favorito? Escapar al control de tu joystick Kirby Del videojuego a la pantalla No te pierdas el 3 Tengo mañana a las 6 de la tarde en Argentina y 7 en México Ahora Danolino viene con dinoletras En cada poca un sticker muy divertido para jugar y aprender las primeras letras Danolino con dinoletras para aprender jugando Conexionadas y divertica lo grande Llegaron los huevos Spider-Man Classic Spider-Man Stretch Usa su fuerza para atrapar criminales Spider-Man Sense Siempre alerta Spider-Man Crawling Trepa los rascacielos Bueno Puede atraparte con su repugnante gel alienígena Spider-Man Classic Nuevas figuras con más acción Coleccionados New Toys Chicos a comer Mami caí a comer Espinaca Patitas de espinaca Patitas ¿Te volviste con patitas? Si yo escuché patitas ¡Bien! ¡Qué bueno que existan las nuevas patitas! Ahora el pollo, la espinaca, el choclo y el piscado no van a quedar en el plato Patitas La manera más divertida y nutritiva de comer y jugar Y ahora encontrá gratis dentro de los envases un divertidísimo lanzanil y nitricha Con tus personajes favoritos de Nickelodeon Jimmy Neutron, Rugrats, Rocket Power, Bob Esponja y los Thornberries Con patitas, la diversión nunca termina ¡Bajemos a ver el pibe! ¡Nos hace de bomba! ¡Con toda esa energía! ¡Nos llevo para acá! ¡Nos llevo para allá! ¡Nos llevo cuerda! ¡Nos para todo el día! ¡Aaah! ¡Lalala! ¡Gourísimo! 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 ¡Gourco! ¡Nos cereales más crocantes! ¡Y eso te da energía para no parar! ¡Sí, me ha gustado, loco! El universo tiene desafíos que solo un héroe quiere resolver ¡Ayúdete! Y para desafíos como este ¡El héroe perfecto es Kid Músculo! No te pierdas el preestreno mañana a las 5 y media de la tarde en Argentina y 6 y media en México ¡Sólo en Fox Kids! Fox Kids Fox Kids Fox Kids Fox Kids Fox Kids ¿Qué onda? ¿Cómo se roba toda la onda para entregártela en las deliciosas galletas cómics, colores y cómics subolates? Cubiertas con deliciosa chocolate en esclave, con calcio y vitaminas ¡Colecciona los espectaculares tíquos del robaondas! ¿Cómo se roba toda la onda para entregártela en las deliciosas galletas cómics, colores y cómics subolates? ¡Suscríbete al canal!